Yo me pregunto yo qué le he hecho a la vida. El 7 de mayo de 2007, Daciel Fabián Ayalas y Fuentes desapareció cuando salió a jugar fútbol con sus vecinos en la cancha frente a la casa donde vivía en el sector de Engativá. Salió a jugar al parque como lo hacía todas las tardes con amigos del parque, del barrio, y salió a jugar fútbol. Pero Fabián nunca regresó a casa. Los primeros días tras la desaparición fueron los más desesperantes para Ana Luisa. La policía recorrió incansablemente las calles de Engativá buscando respuestas que no llegaban. Fui a la policía y la policía me dijo, no tenemos ni idea. Y un chico que fue ex alumno mío de un colegio donde yo trabajé como profesora de artes plásticas me dijo, profe no busque a Fabiáncito porque se lo llevaron los pares. Lo que parecía una oportunidad de oro resultó ser una trampa. Le habían dicho a los muchachos en el parque que ellos ya habían ido a mirarlos, qué hacían, a qué horas jugaban y a qué horas salían. Y les dijeron, nosotros somos empresarios y sabemos que ustedes juegan muy bien fútbol, que tienen buen físico, queremos patrocinarlos para la Liga de Fútbol de Bogotá. Nunca me imaginé que eso era una trampa. 6.117 días han pasado desde la desaparición y Ana Luisa no ha parado de buscar a su hijo. Ana Luisa perdió a su hijo, aún no lo hemos encontrado. Al parecer es uno de los casos de falsos positivos de hace algunos años. En el sentido que el Estado, no solamente a mí, a las otras familias también nos ha abandonado. Sin embargo, a pesar del abandono del Estado y el dolor que la consume, Ana Luisa se aferra a la esperanza. La esperanza de uno siempre es que estén vivos, que nada les haya pasado. Y seguimos con tu fe en Dios y esperando que estén vivos. Pero esta historia es de resiliencia de una mamá que se niega a rendirse y que a través del programa de Conciliadores en Equidad ha encontrado un espacio para sanar sus propias heridas y ayudar a otros a encontrar la paz. Ana Luisa se acercó en ese momento a un programa muy bonito que lleva el Ministerio de Justicia y de Derecho, que es el de Conciliadores en Equidad. Y allí ella empezó a sanar también esto que es no tener y no saber dónde está su hijo, sino que además ella se ha convertido en una tejedora de paz. Eso me ha ayudado mucho porque es la forma en que yo puedo ayudar a otras personas a solucionar los conflictos. Y mientras el sol se oculta en el horizonte y el silencio de la noche envuelve su hogar, su determinación resuena en cada palabra impulsándola a seguir luchando por el regreso de su amado Fabián. Que los hijos nunca se vayan de los hogares, ni se pierdan, ni se desaparezcan, ni se los lleven, porque es un dolor muy grande que sufrimos, no una mamá, sino una familia. Gracias por ver el video.